Música Que regrese como este Una vez mas Yo Javichut aqui Pues que te riendo con ustedes Otro ratito porque Porque ya toca video y pues El video pasado En el cual les platicaba que Pues ya soy papa Me gusto como lo hice Entonces pues tengo pensado Hacer mas videos de ese tipo De otras tematicas Entonces espero y les guste al igual Que se les gusto tambien Pero antes que nada quiero mandarles saludos A todas las personas que dieron like A todas las personas de un grupo por ahi Que soy admin y Pues agradecerles Gracias por su apoyo Y los que no me apoyan pues Gracias de igual manera Entonces De que vamos a hablar Hoy hace un rato Yo estaba pues en facebook Y de repente Pum Veo algo de De chilaquil Que mierda Es un chilaquil Se come Tengo entendido No Digamos que chilaquil Es un pequeño perrito Probablemente salga aqui atras Porque Porque Ya amplia la pantallita verde Ya se ve mejor Porque pues se veia la ropa De hecho que todavía se veia un poquito de ropa Pero pues ya menos Entonces Con esto Para que vean Le invierto para que ustedes se diviertan Voy a poner aqui el chilaquil atras Chilaquil es un perrito Que tiene una deformidad Y esta asi Yo creo que esta mal Los animales tambien tienen sentimiento Es que estamos haciendo nosotros Como seres humanos Como seres pensantes Porque con tal de divertirnos No nos importa Pues Los animales O los recursos Que tengamos Que chingar Por asi decirlo Imagínense que chilaquil Es un perrito deforme Y viene un pendejo Que le toma una foto Y el perrito chilaquil Se hace viral Y que pasa Chilaquil Para todo Que tu vieja te dejo Cara de chilaquil Que reprobaste Que se encogieron a tu novia Cara de chilaquil Yo me pongo En el lugar de chilaquil Y digo No mames Estan atacandome Me estan jodiendo Los perritos Tambien tenemos Corazon Creo que eso seria Si chilaquil Este Pudiera hablar Pero como no habla Vamos a chingar Y esa pues Es la noticia alegre Que Que pues encontre Verdad Que un perrito chihuahua deforme Ahora es famoso Mas famoso Que muchos youtubers Como yo La vida es injusta Y Encontre algo Muy desagradable Hace no mas de 20 minutos Antes de grabar este video Me va saliendo Una publicación De un bebe golpeado Veo eso Y veo que el bebe Tiene Múltiples golpes Múltiples moretones Múltiples cortadas Y yo Que paso aqui Veo mas abajo Y resulta que la mama Le habia metido Una chinga Un bebe Osea de Como mi bebe Chiquito Le metio una chinga Porque el bebe No paraba de llorar Su pinche madre No saben como Me hirvio la sangre No saben como Me emputé No saben como Me cague Me dio impotencia Me dio sentimiento Me dio tristeza Me dio enojo Me dio de todo Muchas emociones En menos de 5 segundos Asi de huevos Por que? Porque ahora que soy papá Osea digamos Que ando muy marica En ese aspecto De que No quiero que toquen A mi hija Porque pues Si no les va a cargar La verga Que veo estas imágenes Y yo Ahora que se lo que es Un bodoquito delicado Osea de que Se puede lastimar La chingada Imagínense Golpear a un bebe Imagínense Que tan pinche mal De la cabeza Que tan pinche jodido estas Como para hacerse la de pedo A un bebe Porque no se calla Cabron Cabrona Hijo de puta Hija de puta Son bebe Sus instintos basicos Son comer Dormir Cagar Orinar Llorar Por que lo golpeas Pendejo O pendeja Acaso crees que golpeando Lo va a dejar de llorar Al contrario Va a llorar mas Y lo peor del caso Es que lo estas lastimando Culeramente En esta situacion Un bebe No se puede defender Es un bebito Osea muy a huevo Puede levantar la cabeza De repente Asi se va para atras En que pinche cabeza Cabe En que mundo Vivimos En el cual Ya ni un recien nacido Esta seguro Estoy Estoy Sensible Estoy Emputado Mucha gente Desea tener un bebe Mucha gente Anhela un hijo Y no pueden Por muchas razones Matriz infantil Impotencia viril Muchas mamadas Mierda Osea veo este tipo De cosas Y me pongo a pensar De que Por que ese tipo De personas Que solo andan Haciendo las cosas Lo pendejo Merecen tener un bebe Y por que gente Que tiene recursos Que tiene todo el amor Que tiene toda la paciencia Todas las Ganas de tener un bebe No lo tienen Eso realmente Si esta jodido Morras Es facil Abre las patas Y es muy facil Meter la riata Lo que no es facil Es Tratar de comprender Este tipo de cosas Porque es algo Muy crudo Mucha gente Aquí en mi país En México Hay mucha violencia En muchos sentidos Violencia hacia la mujer Violencia familiar Violencia infantil Violencia sexual Muchos tipos de violencia Violencia en las calles Etcétera Siempre estamos rodeados De violencia Y es Increíble Que la única persona Que puede protegerte Te joda De esa manera Por eso es difícil De tragar Pueden haber matazones Pueden haber disparos Pueden haber atentados Como en Manchester En los conciertos De arena grandes O de quien quieran Pero lo que no logro concebir Es por qué chingados Se meten Con inocentes Con pequeñitos Pinche vieja loca Si fuera un niño No sé Si fuera un adulto Y trataran de venir A golpearlo Creanme que ese adulto Le parte su madre A esa vieja loca Y lo peor que hace Es que si Les voy a buscar la foto Se la voy a poner aquí atrás Para que vean Lo culera Que está la pinche vieja Pero para Morra Si con un hijo batallas Con dos Obviamente Vas a batallar Más pendejas Cierra las patas Protégete Y a la verga Porque si vas a traer hijos Al mundo Solo para estarlos Puteando Y maltratando Al chile Mejor Muerte O jódete Aunque pues Primero di algo Bonito Que fue el chilaquil Luego di algo culero Aquí termino el video Si a ti te gusto Pues dale like Suscríbete Comparte Apóyame Y pues ya se Me dijeron que este Era un lugar chiquito Pero pues no tengo otro lugar Donde grabar Donde no haga tanto ruido Mi bebe necesita descansar Mi bebe necesita estar tranquila Entonces yo no voy a ser Un vato mierda Que pues anda haciendo ruido Por toda la pinche casa Solo porque quiere grabar un video Ustedes me entenderán Yo lo se Yo lo se Y si no Pues que mal pelo Pero Como pueden ver Les he estado poniendo Videitos aquí atrás Para que se entretengan Para que todo este chido Y así Todos felices Hasta la próxima Yo soy Javi Chut ¡Suscríbete!